No Espera, espera, espera ¿Viste el Fruz? Maldito, estabas con Grimto y me mató ¿De cuánto es la capacidad de la party? 16 Falta 1 Quieta las mochilas Quieta las mochilas Quieta las mochilas Quieta, 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 quieta ¿Rosalía? Ya El stream hoy día va con Cumbia Villera El stream hoy día va con Cumbia Villera El stream hoy día va con Cumbia Villera ¿Y cuál es el mariachi? Si Si no se agrega a Cumbia Villera Es más fácil Si porque este va a ir por fuera No, van por dentro Van todos los PJs por dentro No, no, pero el negro, yo digo el negro Cumbiero Ah, el negro Cumbiero, si Si Eh, ¿quien tiene la rocalía para que acepte? Yo El negro Cumbiero, si 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 Se sigue moviendo el tiempo El negro Cumbiero, si Es que no tiene musical lesson Un Ah, no Jejejeje Voy a tener que loguiar la otra no más Si, saca esa mierda, saca esa mierda Me está, me está la princesa alba Esa navas estaba en parking Ah, pero no sabía tener más ¿Te paso la cuenta o la tenés? No, la tengo La Valkydette Ah, esta es Nenavis ¿Eh? Esta de los dragones No, esa es la otra, pero ¿cuál le decís vos? ¡Faltas 10! Ah, entonces pásame esa cuenta porque no la tengo, la que me dices tú Que fe diferente Dale pinche güero Pásame la cuenta Bueno, va, si no puede tardar tanto Ah, aquí la tengo, Valkyb Presa, decíle algo Algo Oye Topito Callate la boca Topito, te voy a hacer callar la boca A beso Justamente Y esta que lees, esta va por fuera entonces Esa va por fuera, así que faltan los soldados ¿Alguien tiene algo más para traer? Tengo un cupo Si, queda un cupo Saca de la parte a Rosalía Ya Yo puedo traer un wizard más Si es que gusta Si, si, da lo mismo, da lo mismo Vamos con el CG Cuanto más llena, cuando esté llena la parte más va a pegar Ah bueno, entonces traigo el wizard Dale Dale Que hijo de puta Bueno, y vos talado Descarga el El coso en la otra PC Y trae algo más Ahora si el de la mochila que me mueva Puedes moverla así un poquito Para darle follow Yes Ahí estamos Oye No mierda, porque no sigue el para Ahora aparezco HNS era? NS No, sí NC Sí, y el equipo ¿Y el equipo NSG? Ah, lo tengo yo, pues bueno Jijiji 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 Otra vez Milo se mueve por favor Le estoy traiendo al wizard Para que complete la parte Creo que ya lo pegue Creo Bueno gente, yo me iré a dormir Jajaja Eso tenés Con media pija adentro Jijiji Jijiji Con media pija adentro Con media pija adentro Te vas a ir a dormir Jijiji Jijiji Ahí como Abajo Donde las columnas Más o menos Que alguien le haya de rezoom Rectito rectito Bájate Así es No Más o menos Jijiji Jijiji No 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 Tengo No Que lo de Luisa El hechicero Este le veo bien pronte A usted anda Tiene parte del hechicero wey Loggeo, loggeo, loggeo ¿De qué? ¿Otro cubo más? ¿Quién se fue? Vamos a tomar la canción Ya, pero ¿Por qué hay otro cubo más? ¿Alguien se fue? ¿Queda un cubo? Tengo high priest siquiera Trae, tráelo Ok Queda otra vez entonces No te gusta No te gusta No te gusta No te gusta Porque hay un mago siguiendo Si quieren pueden pasarse por el stream A dar un like A dar un follow En Twitch BasiPlays Chicos Tirale al canal El 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 pute El pute Estoy guispeando la profe que daba party No, si ahora tengo la parte con el Con el Valve Scratcher Con este Acá El que escribió recién Ese tiene la party Que vergüenza hace Kotoshin Hijo de mi Y Tenga ¡Sparkey! 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 Ya Hemos perdido Como 10 minutos Espera que venga el que dice que iba por café Y sale Tira tu general base y tu canal de Twitch ¿Ya estamos? Ya casi estamos ¿Quién es el que fue por café? No, era yo Vamos Escuchame, ¿quién de ustedes tiene Gloria? Yo no Es lo último que saco Ahí está, BassiPlays, así se llama el canal Canciones Bassi Ya, déjame ponerla Espérate que no tengo El profe Ya, vamos Ahí está la Agilidad a todos los que puedan Mira, acá hay uno ¿A qué hay uno? Hay varios ¿Dónde le das like? Te quedó atrás el profesor Mantengan el gloria cada tanto Ya, seguimos por acá para no pescar esa Valky Mejor, levelemos El del profe con uno solo Con un solo Se murió, ¿cierto? No, sí, se murió Se murió, se murió Tienen poem El mariachi El mariachi Que no falte poem El poem no puede faltar, Papu Está más atento a eso que a otra cosa Porque si no, no puede recargar rápido el SP por eso Ají, porfa Ya ¿Lanzamos rápido, no? Ahí va un Fru, bueno Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Dejad Fru, dejad Fru Seguimos ¿Cuál es lo que pasó aquí a Fru? ¿Cuál es tan solo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? E-Dem está bien Para un solo y la experiencia estallara Está bien, así después sorteamos Hacelo dos veces, no estés full Con dos o tres veces que chupes SCP, ya está, no hace falta que llenes la barra, ¿verdad? Tocó Si, de una Si no te matas, haciéndote Lo mata a los pies Exploté, no tenía susto Si, yo lo acabo de echar más que son tres bolas Muévanse, muévanse Que tiene la parte que se mueva Estoy muerto Me morí, me morí Ah, claro, Ninox es la que tuvo en la parte y murió Ya, no importa, no importa si van muriendo, da lo mismo eso Canción de SCP Ya, soy yo Vamos, vamos No importa DACA F... quedaron los HP atrás, quedaron los HP atrás ¿Ya? ¿Llegaron todos? ¿Algo que va allá abajo en Linker o algo que va allá abajo en la llena? No, fuera de Linker, pero ya lo pegué, ya lo pegué Y dale Link a la canción, al poner A ver, Mariaci A ver, Mariaci Tengo un libro que tiene 5% de daño a Ángel Así que quiero slotearlo a ver si sale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La parte que es un poquito más atrás Me mató y se murió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quedan 6 minutos de milagro Ojalá se renueve rápido ¡Suscríbete al canal! Aguanta todavía y después le traigo la... ¡Fascito! 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 ¡Corránse para atrás! ¡Corránse para atrás! ¡Fascito! 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 Ahí viene el otro, cuidado Pasa por encima mía nomás Yo tanqueo así para que no se tendrían encima Vale ¿Vamos pegales? ¿Qué pasa? Lucío Dolores Niño Que puro Le duele todo ¿Qué onda mía picota? ¿Todo bien? Me falta Agi Un Impos si es que pueden de repente Y un Gloria Tijerito Oh, espera, espera, corre, 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 corre Que este hueón me guanchotea Tráelo para acá para arrinconarlo No, pues vea, ahí está, me está en la patada Para mí que lo arrincones ¿Qué? ¿Igual se murió? Si, si me mata ¿Y suiciar los escudos? No, no, tengo un escudo nomás y el otro no sé dónde quedó Puede que está en el storage ¿Qué onda que me está montada? Topito Ya Podem, amigo, podem Podem, 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 podem Podem, 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 podem No, 7fk, viste Podem, poden, podem, podem, podem Podem, podem, podem Podem, podem, podeme Cuidado, salió uno ahí Corraste un poquito para atrás Vamos hasta el fondo Generalmente aquí hay más mob No hay nada Vamos a bajar y vamos a dar la vuelta por detrás No hay nada El profesor se quedó acá Un minuto de milagro Milagro Estos planquetas están mirados En la estrella Un poquito más allá está la Valky No, no tengo Hugel con la Hunter ¿No tienes qué? Portal, Hugel para ir a Robin Ahí lo voy a dar yo ¿Dónde voy, frontera? Disluide Disluide al barquito ese que viene No, pero le voy a dar portal Cuidado, cuidado Hay que arrinconarlo, déjame arrinconarlo esto Que joder Gil, 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 se me pega mucho Ya, mira acá en la esquinita Ahí está Ahí te tiró portal a Google Ahí está No, hay algo suyo Mucho gracias No me podía mover Se fue el milagro La espera es que lo cargue de nuevo Venga, eh, ya A ver, el elemento No, no, si se fue el milagro Ah, pégale Pégale a esa ramita Pero no la empuje Le voy a empujar por el otro lado No, 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 si damos nomás Si lo va a tener que dar en algún momento Yo era para curarle la plantita Estoy súper mal posicionado No, 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 si es fuerte Eso es algo así Yo también Murillo espérate, que me... estamos en la estrella, así que... pinte a osos... uff oye, muere, no? si cuidao la concha de hermana... como se activa el gorro, uuuh si, si cuidao 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 voy a subir un poquito, voy a subir un poquito pon la espalda ahí viene otro, córrete un poquito... fresita para atrás cuidao también fue el SP no lo veo, no lo veo, ahí está le falta el mano a ese profe aaaaaaAA no lo veo... lo veo que lleveis se jodido que seas seas llena, me ha dejado pasada una asi como me... asi como me me la hiciste tu putitos Fue muy coroso, para tener un canal de Twitch son muy bien corosos Nooo, me mataron ¿A dónde te mataron? Inútil de mierda, ¿a dónde? A la derecha, ahí abajo, ahí abajo me mataron A ver Sí, o sea, ahí abajo Abajo, abajo Faltan todas las canciones Sí Uf, 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 lo siento, amigos, traje, bondad ... ... ... ... el negro ese primero traelos aca para arrinconarlo yo me veo el muerto que te mata de una o no si si es por la alice esta metiendo para el medio y yo estoy a la derecha se me fue el sp topito a ver termina esto y tirale por main así lo vemos en el mapa ya status recovery topito sp la concha de tu madre con perdón de tu mamá listo se las pira todas jajajaja a ver dale party a quien le quiere la party derrocha si por ya esta en party no no esta en party entonces la party esta full go 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 spell ah si sacale a go 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 ahi esta putito ahi esta de mi rampa vuelve 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 dale dame un minuto si te esperamos te esperamos aqui estoy estoy aqui por here estoy aqui aqui a lado hay unos negritos uuuh o digo los negritos brilleros que tengo yo aqui eso eso No se ve, no se ve ¿Qué te ha robado? ¿Cities aguda ahora? Antes que nos sale el milagro A ver, ¿dónde está la Laura C.P. de la crana? ¿Qué pasa con Laura? Le puse seguida a mi PJ Tienes que seguir a mi Moo o algo así I, I, Moo Canción de CP Ojo con el negro Ajo está abajo Un premiso ganando los votos No, no vamos a ganar los votos Toto mi güey Wey está 98% del proclam Jijii como suden hay que arranconar ese no estoy verde no me van a poder healiar espérese un poquito déjeme relogear reloge aguanten, aguanten un cachito no, igual nomas como se llama este estado? poison, aah, poison pensé que era otra wea es el daño del tipo por qué está pegando en 600 y le pegaba a 3000 por el miracle el miracle que se acabó y no se ha activado nuevamente tiene 0,1% de activarse es como que te caiga una carta pero cuando se active uy, 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 uy para más placer oh, me hicieron pija alguien se murió ahí ahí se activó el milagro y cuánto dura mi activado? una hora dura una hora dura una hora pero se puede renovar mientras estás matando se puede renovar entre medio así que a veces puede ser infinito y encima el gozo da más experiencia claro le falta transición a la answer ya, ese soy yo que bueno, boludo fíjate topito para putear rápido luego que sale argentino, chileno para putear pégale, güey pégale se metió con tu madre ah, ojo está la Valky cuidado si, quieren matarla o no? si, no matemos la fresita? igual da exp no, no da exp no da, no da nada de exp mata esto mata el plasma este mata esto, mata el plasma este mata esto, mata el plasma este oh, me va a matar me va a matar, me va a matar me va a matar voy a matar primero al negro dale acerca mira como suben mira como suben paso 99 el roper le doy a fuerza ya, abajo está la Valkyrie acomodámonos para matarla dale, yo te voy a dar safety le pasé gemas al profesor ya, espera, espera mata el ¿eh? ¿dónde se metió? se fue por el otro lado despacito despacito papu no, no creo que estaba por la otra no creo que estaba por la otra bajada jajajaja esta gente vil si aquí, por aquí estaba el poem 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 Ahí está la Valky, espera Ya la vi ¿Está arriba? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Cuérrese para atrás, cuérrese para atrás, cuérrese para atrás, todo para atrás! Yo diría que le tendría que llevar ahí enfrente, eso Ya, ya, un Zafety atrasito la Valkyrie Creo que hay un Nemo negro allá Alguien que se lo lleve, alguien que se lo lleve, un HP Trae el poder más cerca, trae el poder más cerca Un HP, un Prisk, que esté suelto, mira ahí viene para acá weyar No importa, no importa, no importa, no importa, no importa SP, 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 SP ¿Le puede castear el Poli Light? SP, 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 topito, SP, topito, SP, eso No, canción de esa, hago una espalda Acércamelo un poquito a la canción Dele, culele o no? Ya, ya, ya Rezo, 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 rezo Ya, córranse un poquito para atrás, córranse para atrás, córranse para atrás Me tiraron un Bless, para aumentar un poquito el daño, y Gloria SP Uy, te estoy mirando, le estoy mirando Bueno Ahí estoy mirando... Ahí estoy mirando que se muere, el otro es porro, eh Esto salió otro Muere, 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 eso Lo traigo ese a la plantilla Buena ¿Salió allí? Oh, murió ¿Qué pasa? Ahí se muera. Oh, ¿qué pasa? Se metió una piña rico FALTA PODEN FALTA PODEN FALTA PODEN Hola bebe Arriba mira, arriba hay un porin ¿Vas a decir como le doy me gusta a tu canal de Twitch? Tiene que seguirme nomás Ah ya te sigo ya, aquí está Los demás también son invitados a seguir el canal Si, no es que juega re bien el vago ese pero... Oye, vamos por costa cierto, de nuevo? Si Espera un poquito No pero, espera, yo les bajo algo El pires va a 31% Ahí voy, ahí voy Te vi, te vi Te veo Un DCP Oh, oh, jodido Quien se los pija Puchas veces te pegan una banda y a veces no No sé Es que a lo mejor algunos van al gimnasio y otros no Son más fortachones No, que te pegan demasiado cuando te metes en un pollinario No me quieres decir que no te pego Arriba hay un negro Seguimos por abajo nomás Arriba hay un negro Se escondió Se escondió, sácalo con Rewatch Yaku Kusit Yaku Kusit Yaku Kusit Raquita me sacó Rewatch y lavaba la cony Se escondió Ahora si me distorsal Se escondió Metía en el orto La tenía en el tipo A ver Topito, tu gusto No se te fueron las mañas Eso nunca, al menos en un época de pandemia Chaggy te mueres, te mueres Cuéntalo ahí, cuéntalo ahí Ya Falta Poggan Haz el win ¿Qué es eso? Mira el drop de mierda que tiene esa cosita Los puntos No, no mames ¿Sirve para algo? No Ah, no mames Después de las... ¿Hay otra Valki ahí? De las orejitas Hay una Valki sola ahí arriba Me voy a hacer un... ¿Qué es que le acabamos? Unas orejitas de... Blanquita No lo veo, no lo veo No lo veo Lo invito a ir a... A ir a sacarlas el veneers ¿Estamos matando a knocker? El CP Atención ¿No se cuento le falta link? ¡Gracias! ¡Gracias! Esta mañana es verdad, Albie ¡Vamos, vamos! ¡Mirá! Me salió una berri Después va de querer la berri No, Albie que la berri Sí... A veces son tan chidos Te dos y medio dos Quiero mirar quién está en el Discord ¿Cuántos somos? ¿Los cartos? ¿Mister White? ¿Mister White está calladito? Está tu retorio, la pelotita Te estuve esperando todo el día, maldito ¡Ah, tu madre! Tengo aquí todo el día, wey Desde que empezaste a organizar la parque ni vos te estaba dejando, cabrón Nooo, mentira, wey No estaba desconectado ¿Me armás uno? ¿Me armás uno? Me perdo, o sea, yo sabía que se he pintado, wey ¡Oh, el buen sentido! ¡El buen sentido! ¡Ah, sí, vení! ¡Déjame, wey! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde querés que vaya? ¡Ah, para arriba! Acá están los músicos ¿Para qué está ahí en Discord? ¡Habla, Buben! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, sigamos por acá entonces Atrás, un Fru Friad, Karp No, ¿qué es eso? Fru, Friad ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Él le puso al de W! He faltado un golpe Ya, sigamos por acá Aprovechemos de ir por acá Eh, ¿no le va a ir a matar a la Valky? Que estamos a buscarla ¿Dónde va a ir a la Valky? ¿Dónde va a ir a la Valky? Ya, matémosla ¡Ahí, ahí, ahí! Ya Cuidado, no se coloquen por el frente Porque si no, los va a matar ¿Cómo van a salir? Cambio de target Me mató de un equipo de un Horta Dame el Result si podés Me muevo Ahí está No, se arrancó Se arrancó Se arrancó La parte La parte que nos va a ayudar a matarla Es correrse un poquito para atrás Tienes que arrinconarte Ahí está me falta un bless eso perfecto se me puede tirar un impo los que no estan en el tanqueando ya lo tiro maravilloso ya le tiro el impo y ahora le estoy metiendo el numero lex acabo y oye alguien tiene dos mochilas como para hacer un cubo para Mr. White que venga no nada todavía no puedo todavía no es nivel 80 pero me chupo todo el SP buena vamos buen suerte suerte cancion de SP eso soy yo yo en 59% se me libera la mochila una ya es es el hoshi mochila dos 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 no mori no pasa que le meti la mochila no 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 me necesita hay uno no hay un negro no que racista me one shotea lo va a matar oh, lo guan duro Asu, no tengo Asu aquí, aquí cosa atrás atrás acércalo para acá va a matarlo cerca de la parte hay una entrada para acá no es el volario espérate, va a rinconarlo acá bájalo un poquito va a rinconarlo con esa pared me va a dar un deseo mira, hay otro ahí ooo, ha stuneado ¿qué pasa? ¿clicate? poné la canada por ti si va a me da ¿cacias verdita? Oh, me fui a la breca. Oh dios, me lo he costado. ¿Qué hora van a tener ese pedo? Atención en ese pedo. Ya. 46% de hoy. ¿Quién? ¿Quién te preguntó? ¿Quién te preguntó? Ah, el pan todo rechicoso es el que comieron un payaso lo boludo. Hoy todos comieron pastel de payaso. Escúchenle a un amigo mexicano como un gatísimo. Pastel de payaso. Un chingo de pastel. Los chilenos también dicen pastel o dicen torta. Torta, pastel. ¿Cómo te guste más? Viste, los chilenos no son muy originales en ese sentido. En ese uno le decimos pastel, en ese uno le decimos torta. No, decimos pastel en Argentina. O decimos pastel pero a otra cosa. El pastel de papa, por ejemplo. No sé si conocen. Sí. Una comida con... Salió un frujo atrás. Lo vi. El pastel de papa se hace con puré de papas. Se hace tipo una cama de carne molida así preparada con verduras. No hay nada por acá. Dame la vuelta por acá. Y se le gratina. Y ese es el pastel de papa. Muy rico. Entran en el puente. En el puente se sabe cosas. Dar mucho amor. Pero en el puente no dan experiencia. Tendríamos que entrar para limpiar. Claro. No dan experiencia a todos los bichos también. ¿Por qué? Ah, eso no sabía. ¿Por qué? Espérate. Quedate sin HP. ¿Cómo haces? Ven. No. Hola amigos. Te lo dan a los Changi. Léenlo. ¿No? No te llené ese LP. Te dije tres veces acá. Pero ya está tardando en dar ese pedo. ¿No? No. 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 Ay, empresa. Uh. Eh. Dame un sec que tengo que ir a revisar a la niña. Ya. Venga. Hagame un break. No pues. Pero sigan que hay dos prios ¿no? Ya si. Quedate en follow entonces. Se quedó atrás del ninfo parece Se quedó, se le perdió el follow Entregamos los promos para acá Igual después de 45 segundos nos va a recibir experiencia ¿Qué hacemos? ¿Seguimos y después que vuelvan? Sí, sí, tiene el HP Ya, pero sigamos por la costa, ¿Para qué subimos? No, quería ver si había... Ah, ya Ságame esa wea que me mata de una Ahí sí, ya Oye, Fresa, tú que dominas todo el mercado de valores del juego Por eso tienen las pociones de resistencia de la plasma Marcado Marcado ¿Va a empezar a sacar... ¿Coso? Canción de la danza Sí Canción de la danza Creo que el ninco se fue Creo que el ninco se fue ¿Qué pedo perraco? Ah, el Hochi Buena Hochi, perro ¿Ya? ¿Ya? ¿Llega? Sí La Dancer no tiene link. Ah, lo tenía el ninfo. Ya vamos lentito entonces. Ahí volvió, ninfo le falta link a las canciones. Ah si, donde estaba venido. Estoy aquí arriba, mira, al lado suyo. Que se escribe, no, 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 no. Si, ahí se llama. O sea, donde estaba venido, no. No, no, no. No, 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 no. Ya no, no, no. No, 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 no. Ya, nada por acá En la playa Sáquelo, sáquelo, sáquelo Ahí está ¿En la playa? ¿Bajamos a la playa? ¿Puedo darme la playa? ¿Puedo darme la playa? Acá también hay bastante Vení para atrás ¿Dónde? 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 Al contrario de la parte Voy A ver, viene Blizz Ok, no me tiran un blizz Ok Tampitos dormidos ¿Playa? Acá Oh Llegamos hasta el fondo Y después Después volvamos para la playa Que no te matan Si lo silencio de sus cosas Let's Todos suben Me muero Ya no Mira aquí hay Acá mira Oh Me voy a desercar un poquito las canciones Eso, muchas gracias Había más allá no? No, no, no No, no vemos? Acá adelante si Ya Canción de ese tipo Espérate ¿Por qué no canta? Oh, le queda casi nada de ese pel No, tiene una Royal Jelly No, tiene una Royal Jelly Tiene una Royal Jelly Oh, saca a ese negro para matar al otro Silenciarlo, silenciarlo No, 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 no Si por este lado, por este lado por este lado, por este lado, ya ¿habían más o no? ¿no? ¿o dos? ¿las más pullao? eh... tendrá dos voy pre curostoka pero ya lo tiré ahí ¿no? 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 ah ah beos beos Mira que desgraciado Mira, espera que un rosa es Que se vea Demo un segundito por favor Ya, volví, volví Volví perros ¿Cómo están subiendo descartos? ¿Cómo estáis subiendo? Bien, me falta Un 40% para el 93% ¿Y tus amigos que trajiste? ¿O no trajiste amigos tú? Están bien igual, ya son 93% El otro igual está en 93% ¿No están aquí en Discord? Están aquí A ver, di Si Parque y culiao aparece ahí Si aparece Fresita escribe que los que no estén en Discord no van a recibir premios Es que estoy concentrado apurando y... Bueno, así lo soporto Como ese pinche poema que no, no lo da tiempo Jajajaja ¿Y quién es el que está de poema? ¿Es uno de ustedes o no? Basi, suba Basi, tú vas por las escaleras Si, subí, subí ¿No te quedo? No, sí Ah, yo estoy en Facebook Por ahí hay varios pero hay un Fruise escotido también No hay que sacarlo No hay que sacarlo Esto es por aquí, más adelante Por aquí Ya, ya salió el maldito Matamos a los... Los ponen primero y después matamos a ese A ver si procuramos ¿Ya seguimos por acá? ¿Había más? Si, si Si Se renovó el milagro de nuevo Ya por aquí bajamos y otra vez cogemos playa Ya, vale Dejame revisar la... El Hochi ya regresó dice Ah, me está creyendo No puedo huyó a mi personaje en el último año Yo lo subo y le dejo el lock No puedo ser Voy a hacer la canción de la canción de la danza A ver si soy yo Kochi El Kochi nunca esta No, no, Kochi se tomo el daño simpático Tira por encima, tira por encima que son sus Partidos Mirab Mr. Discover oye que raro nos falta una peppers uina valkii queinate donde estará? Que esta no suena el silence Sugougs, un pico Uh, se murió a mí, se volviendo Se murió otra vez ¿Cómo suena? Yo tengo los dos porque imagino que Hochi quiere Hochi Voy a dejarlo ¿Dónde está Hochi? El Ragnabuil Todo es puto Acaba de entrar Ragnabuil Hola señores, ¿cómo están? No mames, me llevo dos putas cartas Si las quisiera sacar no me saldrían Oye, Mr. White Ya hay dos cubos Uno va Ragnabuil y uno va Mr. White ¿Qué andaba así? ¿Cómo estamos? ¿Qué haciéndo? Estamos en Party ¿Dónde andan? En Odin Sobres Tenemos dos cupitos ¿Qué requieren? ¿Qué tienes para ofrecer? Alguien de empanada ¿Ah? Colitas rellenas Colitas rellenas ¿Sería bueno un HP podría ser? ¿Si? Ah no, no mames un sniper Sniper Si, ya traelo Para matar los negros Saco los 99 Voy a sacar los 99 Fresitas ¿Cómo se llama tu monito? ¿Ragnabuil Sniper? No, nada más Ragnabuil Así, tal cual Está en Party Ah, si voy Y... Lo saqué Ya, y queda un cubo más A ver, voy a escribir en el main si alguien quiere He estado sacando Greenferus Pero nomás no sale la cosa ¿Ustedes han leído a Greenferus hoy día? Ah, bueno, no era exactamente a mí Le presté el sniper a un... Un amigo Y le salió al desgraciado Ah... Era que le digas Los ítems sacaron de la mueta Jajajaja Tengo que ponerle security Ya vamos, sigamos Voy, voy, voy ¿Vas a bajar un poquito el daño? Eh... Pero que sea un poquito Sí Ah, la mierda Ya lo reloqueaste Muy bien el coso ¿Cómo? Listo ya Hasta alguna vez Uh, para vos No 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 no... No pa' 3, 4, 4... Hay mucho Vamos da' Ay There It is There, there There, there There Se lo damos, se lo damos Cumbia Cumbia Denle aji a ese profe, me da la impresión de que no tiene aji Vamos por aquí, tomamos derecha, ah mira ahí abajo hay varios Vamos a ir por ahí entonces a dar la vuelta No, pero después nos devolvemos por ahí Ah bueno, buena idea Toma, te lo traje, vení Ya los trajo el Fruisita Ooooo Dios la luz Casi se vio a todos los cobles que son Aquí hay un negro y unos cobles Hay un negro Y me quiere robar la bici ¿También te parece algo así esta? Si, es el pecho medio, me he dicho esto así Imaginate que te digan un negro así Si, de nada Y sale mi cara Y luego aquí es un vato gato de chacadas Ya, ¿damos falta por acá? Pues por aquí no hay nada, si quieren den la vuelta ¿Vamos otra vez playa o vamos meseta esta vez? Eh, vamos por arriba Mira aquí hay un... Un negrito No, pues yo también llevo un Somali acá Somali Espérate, espérate Tengo... Overweight Aguanten un metro ¿Mataron a la Valky ustedes? Si Ay, si... Mató a la Valky Estamos de suerte Dos Valkyis, dos Skull Ah, perdón A la mamá Valky También A la mataron Esta es la tumba en la entrada Ah, perro Si no se quedan quietos es imposible Pues si no se quedan quietos es imposible Amba Jeje Me tarjeto a mí Sigue esperando ¿Quién es el original? Ya lo vi Rack Si hay más por arriba Atención de la Dancer Ok, ese soy yo Ah... Hagan algo con el negro Y... Ahí vienen Dos Poroncos Dejen al negro, dejen al negro, dejen al negro Que se vengan conmigo Dos Me mataron No creo que te mate ¿Quién se mata? Ah... Espérate, espérate Tengo Runway en la bata Se murió el profe Se murió el profe Se murió el profe Viene ahí, viene ahí Hacía falta, viste Ragnabild Buena Le pueden dar un heal A la Dancer Que está que se muere Canción de CP Ya Acá No tienes un santuario en medio mejor Porque no... Para tarjetearla está difícil Déjamela, déjamela, déjamela Bueno, no me lo deje Acá, mira, acá, acá Mira, acá hay tres... Tres grupos Pero yo como cinco Me morí Qué raro ¿Cómo así? Y... Y yo... Y yo todavía no les llevo los míos Con calmita, con calmita Oye, güey, son un montón Son como ocho, nueve ¿Pero dónde los llevas? Ah, por allá, por allá, por allá Seguémoslos de un poquito entonces No, pues me hubieran esperado ahí, eso, ahí Eso, ahí Uy, qué es esa madre No tengo azu, no tengo azu, no tengo azu, no tengo azu No tengo azu No tengo azu No tengo azu Te bajé lo tiré Están muriendo de aquí No tengo CP Dale, topito, le CP No estamos Quero no, no lo centre Quero no, culo no, cué lo Creo que ha visto alcalo la luz como un 5 o en 600 jajaja bien ahi bien ahi a un nivel topito ahí parece que le llegas a la paris si me falta agi, me falta... agi nomas me muero, me mori no es que yo baje las escaleras voy ma vamos por aqui o vamos por lo de abajito por aqui por aqui no el negro, cuidado el negro es que por aqui podemos bajar atras, atras atras un negro ande papi dejalo ahi dejalo ahi corran, corran para adelante dejalo ahi que esas torpas se interesa vamos, vamos, vamos vamos a la nalga vamos a la nalga a sus bolas a sus bolas a sus bolas a sus bolas pero habla mas fuerte puh loco estoy adelante yo no miro la dancer un poco de laショ� va a ver a sus bolas no hay nada que trabajo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, ¿poema? Eh, ¿poema? ¿Puema? Me puse al dedo, me tengo ahí, ¿no? Eh, Link a los... Oh, Valkyria, Valkyria, Valkyria Valkyria, Valkyria Valkyria, 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 Valkyria Hola, madaf*** Buena, pandita Espera, espera, no adelante No adelante, espera Mate, mate el frongo ese Mate el frongo primero ¿Cuántas Dex y Luke se necesitaría para silenciar un alquil? 543 Hola, a ver Hola Sí, soy yo Pasó un poquito el poema sobre mí Acercame un poquito la canción de CP Eso, muchas gracias ¿Gelena el profe? ¿Gelena el profe? ¿Gelena el profe? Pasó un poquito el poema sobre mí Porfa No, sobre el... Eso, sobre ese, eso, ahí Muy bien Dime, dice, si quieres que te lo pase o te des Páseselo por encima Yo creo que esta no es de la... Que faltaba matar, yo creo que esta respawneó Ya, lo salen cada media hora Ya No dio nada, la pinta No dio nada, la cagona No, nada, nada, nada No, nada, nada, nada Absolutamente nada No, nada, nada, nada Uy, 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 uy ¿Cómo? Déjenmelo, déjenmelo, negro No te entiendo Si no quieres una mochila en la parte Si no quieres una mochila en la parte Dime a... A tu, tu, tu No, que me diga el nombre para mandar la invitación Ah, Blacky Blacky 3% Está en party ¿Con qué elementos se le pega a los negros? Con Holly Holly Roscoe Ah, no tengo agua bendita Pero con una inversa de scale ¿De dónde están? Los tienen 3 Estamos aquí atrás, ya muevan las nalgas Vamos por la playa Vamos ¿Qué tal si metemos el as bajo las nalgas? Fue un atentador Alguien de aquí vende una bumper car Me caería de pelo Yo te la podría vender Por el mismo precio que me costó Porque no lo voy a ocupar Si te parece Me... Extasia Ya, me costó 3 millones Me costó 3 millones Me costó 3 millones Te la dejó al mismo precio Para recuperar el zenith Si te parece, si no, no Arriba ella Yo te recuerdo el baratísimo ¿Ah? Yo le dije Yo lo iba a comprar Y... Y... Ni modo Si, si, si A mí me parece bien Yo la compro Se la compró a el ninfo Por ese precio, ¿no? Ah, no, no marcha No sé quién se la compré, pero... Pero me... Pero, claro Ojo, 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 ojo Oh Había reunión de bolita Sí, cogí como 6 Y me morí muy derecho Estoy reuniendo bolitas Sí, me cogí como 6 Dice De profe se va a morir, de profe se va a morir, de profe se va a morir De bolitas, no de abuelitas De bolitas, no de abuelitas Estén para atrás Sí Creo que eran muchos SPS No hay que ver No hay que ver Me las traje Hacia... De las... De tu Asu, Asu Por face Asu, Asu Pero hay que ir con las bolas Ya Che, Basi Vos tenés el potero de mal, ¿no? Sí Después se lo pasás a la Kutu, por fa Sí, ningún problema Ojo Cúralo, cúralo, si aguanta, si aguanta, cúralo No hay que ver No hay que ver No hay que ver Ya, deja de hacer ese movimiento el tiro Ya, deja de hacer ese movimiento el tiro 49 señores Hoy se coge Repito Hoy se coge Jejeje Ah, aquí traigo una bolita Traigo dos Este, a mí me amputaron una Ahí, es muy rato Puede más Ahora el Hoshin no anda por aquí Qué raro Vino, pero se fue Creo que tenía tarea o algo así Ah, tú ¿Tenía qué? ¿Tenía qué? ¿Tarea? Ese pendejo no estudia ni En defensa propia, güey Ni en defensa propia Ni en defensa propia Ni en defensa propia Ni en calos, ni en calos, no si pasas Y alguien se ha quedado atrás Ah, sí, cabrón Fíjate los en los Pokepandita Los veo en el HP, boludo Y se va a ser MVP Sí Denle aquí al Profe Porque camina como tortuga Cinco o seis frías Y ninguno tiene aquí subido Espera un poquito O de mero lenteo Espérate un poquito Espérate un poquito Espérate un poquito Aquí lo tengo Es silencio porque no maté a nadie Ah, maldita huele Lo original Esta es la copia Me imagino algo bien chistoso Cada vez que meto a silencio Es como si el prío estuviera gritando Cállate a cada lado Necesitas ir con el doctor ¿Estás arriba? O no No, Valky, Valky me dejó morir Yo, 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 yo lo atacé Ya lo atacó, ya lo atacó Maremberg Va en paz Pasen por el otro lado Pasen por el otro lado rápido De... no Vuelvan porque yo... No, 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 no Me llevo las bolas Me llevo la bolas No vengan, no vengan No, no me llevo Muta Vuelvan porque no Vuelvan porque no Mira, yo creo que no Lo cuero no es que no No es que no Pasa el... El... Podemos apostar Ya, atrasa hacer a cada lado Y ya está Gloria sería maravilloso ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Están de parte de una digna gente? ¿Están jugando mucho de gol? Sí Nada más todos estamos en la imaginación pensando que estamos jugando ¿Qué pregunto eso weón? Veo weón, ya veo, eso era lo que estaba Sí, chocaron Micrófono igual de Zaro ¿Qué tal? ¿Qué está jugando? ¿Máser? No, boludo, el centro es real de Discord ¿Estás en un Discord de un servidor amigo? Enchúfate, enchúfate weón No, puta weón Me invitaron para acá y no me explicaron nada Oye a todo esto, buena Ragnabild weón Hola, muy buenas las tingas Buenas videos weón No sé si las tengo buenas, pero buenos videos weón Pero por ahí la colita que tengo Y... 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 Ahí en el Discord está toda la información amigo ¿Qué se fumó? ¿Qué se fumó? ¿Qué se fumó? ¿Qué se fumó? Están jugando... Estamos en un server de Lost Ark No, trae guanazos weón Ah, ya ok, ok No trae guanazos weón Y matarle parte a Echo ¿Cómo? ¿Cómo? No mames, no me digas No gankea weón puta cungla weón No vale ver No sé si lo hiciste en la oportunidad de probarlo ¿Ragnar o cero? No Me contaron mucho de él pero no Es una demonica afro Es muy buenísima ¿Todo el sistema de partida de Echo? Esperemos un momento, esperemos un momento Esperemos un momento Esperemos un momento Mirá Me está distrayendo el amigo Lo mutié No, no es nada personal No, 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 no ¿Cómo crees? Pues no sé Eh, pinche cungla no gankea weón No, 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 no Vas, y vas, y vas, y vas Voy, 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 voy Lo que pasa es que estoy streameando Y el amigo está hablando de otro server Entonces no, no No corresponde Sácalo Eh, sácalo Bajo ha salido otra Aquí abajo ha salido otra Ya No manches Con el Star es súper fácil Subes demasiado Subes demasiado No manches Sí, sí, por el bonus de experiencia Eso es lo que hace la diferencia Con el Star Ah, cierto Es bueno Tiene un skill que te da más experiencia Y a toda la parte Y a toda la parte Sí El milagro Lo adoro El milagro, justamente No manches 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 Es más buen momento Para usar un libre ¿Qué está llorando Topito? Sí, hecho sí Si eres de nacido Es incompleto Ahí le están diciendo Que le den party a un tal Echo Pero no hay cupo Hay cupo Ah, sí hay cupo Sí hay cupo Hay dos cupos Pero están hueeando al amigo No más ¿O no? O hay alguien que... No, el huee va a haber dentro de dos o tres semanas aproximadamente Dale Elvijalos Jue ¿Querés que te logue algo Topito? Y te lo meto en la parte de follow No... No fue más ¿Qué le pasó Topito? Su poema no da ¿Cómo, cómo lo da? No, somos rejunte de varias gear acá Es una parte... Es el rejunte... El rejunte nocturno que se arma Armamos una parte y ahí invitamos a todos los que estaban activos Y ahora lo voy a desmotear A todos le hacen infiel... A eso tío Es que delito Entonces no debería hablar de huevo Y el gil dice una cromada al GM y no ha pasado nada Sí, si habla de huevo no hay problema Sí, el tema es que... Te muteé un momento porque... Estaba ahí hablando de otro server nomás Pero ya te desmute Mira... Jajaja 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 Sí, pero queda mal... En el streaming ya es el mismo acero Y que este no va el otro cero Así queda mal Es por ética nada más No... No... Espérate... Acércamelo porque no puedo hacer nada Estoy en 90 de peso ¿Qué te hacen de ahí? Quiten, quiten Que llevo carga Quiten que llevo carga Eh... Música de la lancer y... Oh... Me alejo, me alejo Aléjense, cuidado, 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 cuidado Tengo que mandarme un correo Bueno... Ah, sí... Sácate la pluma y eso Que pesó... Quieren... Hacense por donde están las trampas Y nos vamos hacia la derecha Donde ya sabemos que no hay música Todos a la derecha, todos a la derecha Esa es la izquierda Ya Chico, gracias por la resida Ay, alguien no se sabe Lo que hubieras hecho a la otra derecha A ver, el coche Ya vámonos Hay un güey que está bien pendejo Que se llama el coche A ver, no ¿Está full de party o qué onda No, sí, hay cupo Bueno... Mándale party a Echo Topito se te escucha como el orto, ¿entendés? Ya Claro, mándame party, joder Ahora se te escucha bien, yo sé que tu señora te caga pedas en la puerta, que no seas boludo ¿Dónde está la party? No sé Yo te enterro estoy sentando vuestro escondido Acá están, acá están, acá están, acá están todo escondido Fácil, fácil, mándale aquí, mándale party a Echo Canción de la danza Pero, ¿se escribe como el Echo del LOL? Era el marco Eh, eh cacao Eh cacao Ahí le di, levanté, levanté El marco y canción de la danza Mira la cantidad de trampa que había No pude tintear y tal Ya, a ver, Echo Frontera capital, ¿qué es lo que es? ¿Qué es un cupo, Hochi? Estás aquí, ¿cierto? Estás quedando farmando fitas, güey Ah bueno, así que Que te vayas a la verga, que te vayas a la verga, que no ocupa de tus putas parties, güey Yo lo escuché clarísimo Así como las chicas Ya no tengo muñetitas que subí Esta la verga, va así No, no se lo ocupen ustedes No, dije Así, hijo Uy, que yo lo puedo todo solo, que ustedes le ven así A mí me pelan la verga, sus putas Joder, estábido Si, de juego, se dijo Yo no puches Perros Si Nah, también, también Órale Adiós, Hochi Adiós, Hochi No te hagas al puto Que son pesados, weón, enojos No, Hochi Pero, es que Hochi es el alma de la fiesta, perdón No sé dónde estamos muriendo acá, de santo La mascota de la fiesta, dijeron Nooo Qué pasase Hay gente de mierda Negro primero, negro primero Voy 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 Me mata, me mata, me mata, me mata Me mata, me mató No, lo mataron Corre Toppo, de kilos negro primero, corre ¿Topitas por favor? Nah, pero si fuera streamer de Facebook ya lo hubieran bañado dos veces Sí Prueba 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 Se murió el negro cumbiero Che, yo así compro una Barbie Dioparkar ¿Una qué? Una Barbie Dioparkar ¿Para el potero? Sí, dos misión y medio, regalá Sí, sí, está bien Está baratísima, es más, yo la compro y la voy a poner en 10 Yo ya la compré yo, no la menos Geal, 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 Geal Era Geal antes El otro día, Geal, ya había cambiado a... Una mirada, 200k, la compro para cuando pongan el tozo por caro Geal, rezo, 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 me muericí ¿Me muericí? Me muericí, me muericí Hay uno escondido ahí, tengo que sacarlo ¿En el dónde? No, se murió Cuando mataste el Furus se desapareció ah no, ahi esta, ahi esta ahi esta, ahi esta ahi esta, ahi esta, ahi esta la canción de la danzer y mi hija la danzer la canción de la danzer, eso soy yo se da cuenta tarde siempre este un delay mental tiene el hijo de su mamá conche de tu madre, pero si estoy super concentrado matando jejeje que pesado uy lo, Raquel que gracioso Me muero, me muero, gracias No, 3, o sea, 9 Ya ¿Qué carajos hicieron? ¿Yo los tengo acá? ¿Dónde? Aquí arriba Al norte Ya, atento al ogial ¿Dónde está el ogial? ¡Pum! Reventé ¿Dónde está el ogial? Dos pistas, dos pistas, para pegar un poquito más Aguántenlo un poquito, aguántenlo un poquito Canción de la Dancer link a los dos músicos Sí, sí Ya ¿Seguimos o esperamos algo? ¿Seguimos? Ya Seguimos, seguimos Hay, pero hay unos negros también Eso, están bien matados Eso, están bien matados Las cosas que no... Eso, seguimos Tengo la armadura rota ¿Y el potito? Ese ya lo tiene acostumbrado Ese ya lo tiene dilatado Este ya no hay escado Ahí ya Defende de tiempo Imposible Tengo mucho sueño Para defender Aquí llevo otras, ¿no acuerdo? ¿Qué digo? Va obviar es... Va obviar es lo único que me tiene despierto Aguas atrás Atrás, atrás, atrás En el norte Volver Me arriba en la montaña El caballo homosexual de la montaña Yo tengo el original Yo tengo el original Trabajo, lleno ¿Dónde? Ah, ahí viene Si Contra no hay nada Acá no hay nada. Acá tampoco. Casi un da la dacha. Ok. Ok. ¿Alguien ven una Valky Armor de pura casualidad? ¿O RMT Coin? Fresita podría ser. ¿Qué creen? Fresita tiene todas las áreas de metal. Fresita tiene todas las áreas de metal. Fresita tiene todas las áreas de metal. Ay, mierda. ¿Verdad cómo me lo regalas? Jaja. ¿Qué sabes? ¿Verdad cómo me lo regalas? No, no vengo. Tom. Por eso ya no hay RMT en el juego. Ya lo siento ahí en la capra. ¿Ya está construyendo una casa, dicen, con el RMT? Está construyendo. Ya se compró el terreno el wey. Pero... Pero... Véndale el Valky Armor, ¿no? Ah, o el Valky Armor también. ¿Para eso no RMT? Por eso digo que no. Por eso quiero comprar RMT también. Uy, me morí. ¿Quieres comprarlo? Para que se lo ponía... Presa. Presa. ¿Usted se lo vende a un precio? Presa, ¿qué más? Aplausos. Acércame un poquito las canciones. Y luego... Cuando él tenga el RMT le vende el Valky Armor a otro precio. Jajajaja. 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 Win, win. Ay... Le están pegando a un... Le están pegando a un... A un... ...a un... Vale. No, no, yo... Soy... Soy yo, soy yo, pero estoy en el baño. Jajajaja. ¿Pero qué? Sí, estoy muerto. Y... Y esa información... ...entro de la gente. Ahora es que pase eso de acá. Negra, no va a durar. No, no. No, no. No, no. No. Tu, 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 tu... Canción de la Dancer. Canción de la Dancer. Acá hay dos, acá hay dos... La Dancer está terrible muerta, amigo. La Dancer está terrible muerta, amigo. Hay que tirarle Link. Pero esperemos al Nymfo que está... Muerto. Botando barrito. Está muerto. Por eso, esperemos lo que vuelva del baño. Ya te revivo Uy no se ha renovado el milagro, quedan 11 minutos Aquí llevo una bola Ya Al milagro, la verdad te engañé ¿Qué dices con el del milagro? ¿Cuándo morís se te va el milagro? No, se va solamente si salgo del mapa ¿Conveniente? ¿Entonces está el Jekor que ha salido de ahí? No, vive acá Su vecino es la bala Cada vez que llegan nuevos visitantes, él les sigue diciendo Bienvenidos Yo fui aquí por muchísimos años Bienvenidos a muy, muy lejano Ya, seguimos o no? Ya, vamos Igual le falta todavía 60% No se muere En los sunglasses, 30 RMT ¿Te salieron? Sí, boludo ¿Y dónde te salieron? ¿En UVB? Tiramos los 30 tiros de la gacha Y te puede dar la espada o los sunglasses Y tiré los sunglasses, ya habíamos sacado la espada ¿Y eso cuándo fue? Recién, sacamos Este soul Te creo que Algo me vengo esperando, esos putos sunglasses El encaricio de los Esto es lo que piso Lo que piso ¿Me hablaron? Ya, 15 minutos más chicos y yo me retiro Está bueno No se nos olvide la bumper Ah, ahí sí Sí, me la danza Negro primero Sí, me la danza Uy, espera que estoy matando, estoy matando, estoy matando Sácame el negro Sácame el negro No veo al otro Tengo uno Tengo uno Estoy stuneado, estoy stuneado, estoy stuneado Si mueren el otro Ahí está Nooo Estoy terrible stuneado Estoy terrible stuneado No sé si estoy stuneado ¿Qué pasa? Oye, fresita ¿Te parece si volvemos a ciudad y hacemos los dados de los ítems? Sí Porque ya, si uno no va a alcanzar Me falta 22% Ya, démole, démole, démole No, no, no 22% nomás ¿Cuántos monos son más o menos? No ¿Cómo se encuentra? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Cómo 130? ¿Cómo 130? ¿Cómo? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 22% es como una hora, güey de partida Nooo Son mal hablado, güey Eh, cúrele Pero, él dijo que debemos debemos de 22% No, démosle los 15 minutos Ya le dije 22% ¿No salió uno atrás? Este, Inca, el bardo Pusieron las bolas en la cara Que rico El joy, no dice nada pero Falta Azu, 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 si no me raja El Inca, el bardo Aquí a la derecha, ahí Ah, me mataron, wey Que culero, regresense a alguien por mí No, no salí a contestar en Whatsapp, wey El Hoshi te va a ir a buscar Cuidado, wey El Hoshi Nada, Hoshi es capaz de venir a dar su vida por un Hoshi Deja lo que está haciendo, me mataron, me arroñaron, me arroñaron, me arroñaron Este buen nombre ¿Te ha ido en rezo? Ya, wey Yo soy un buen pedo, no como tú No me invitas a tus parties, wey, ya está el último Oye, ya te hablé no sé cuántas veces Ah, tu madre Tenía tres horas, tenía tres horas ahí nomás esperando, a ver Organizaron la party, ah, sí, wey Mal hablao, wey Mal hablao, wey Mal hablao Te sentiste como el niño gordito que lo eligen hasta el final Sí, wey No, y me quedé Uyy, y Ragnabill también viene a... A meter el dedo en la llaga Oh Y a transmitir, y ya que iban a acabar la party Se dice, ay, déjame aquí, para ver quién está en el disco Ya, ay, es el baile Ay, ya chingate mi madre Eres culero, bien culero Soy yo, con la buena vida Ay, aquí está un pendejo Que dice, ay, yo no, gracias Apa, ¿qué? Ya me invitó cinco minutos para que no dijera que no me invitó Entonces, güey, se los acerté, no como el Hoshi, güey Que a Hoshi sí le mandó el piel ¿Qué? Yo estoy más dignidad que yo ¿Cuál? 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 No lo vi, no lo vi No, el Hoshi sí tiene dignidad, yo no Yo soy bien barata, güey Yo sí aproveché, yo sí aproveché estos dos nivelitos que subí Este güey, aquí salió otro Soy bien barata Ok, al final hay uno Ya, ¿cuánto va el porcentaje? 11 más Cuidado, me muero, me muero, me morí Pero 11 por ciento 11 por ciento, ya va a la mitad de lo que quería, güey O sea Hey, Ragnar, para hacer el asapotero, vi que tú hiciste uno Bueno, ¿a qué nivel es? Ah, ya cuando mínimo a 96 96, margatón Ya será 91 ¿Estamos allá o no? Nada A mi barda le va a faltar, uff Pero se hace party todos los días No, tú dices, tú mandas Sí, güey, así que nos quedamos ¿Cuánto falta? Uff, esa es la palabra Un 44 por ciento y ya tengo el clown Ah, güey El support, papá Game cocina de esta nave Pero pues ya está Si a mí me esperaron es porque se dice por qué andas, güey No, chingada de poema No, no le da tiempo No, no le entendí nada Tampoco Pero tu mamá, por si estás Andando arriba Se murió, se murió, se murió, se murió Qué pendejo está Voy a pegar de 200 A ese puto Pero No, no, está con elementos Cuánto Cuánto Te lo silencio ¿Pá qué no hago? No, 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 no Se murió la cantante No, no, no Es que quién tiene el micrófono metido en la nariz xd voy a dejar esa persona de nuevo yo no pienso que era esto mismo para Thor aquí abajo hay una De arriba hay otro ¿Me muero? Ya no Hay un negro Uy, pero eso sí Ah, no vi que me estaba andando Abajo te la va el ki Matarla a seguir Sí Se dejó ir como guardando tobogán Ah, me mató Ya se acabó tu buenísimo Ya No, pues matemos a la Valky Matemos a la Valky y nos vamos 5% más Se aprovecharon Frecita se fue ¿Te fuiste de la party, Frecita? ¿Eh? ¿Te fuiste de la party? Y si te dije que Kutty iba a usar la chute de boludo Para cosas, para el UTE Ah, ya Pero te la dije hoy eso No, no te capte Oh, cuidado ya Hagan el tema del... Parece que nos va a mandar a la casa de la Valkyrie Ahí está, ya lo tiene Ah, si me gasto para que me haya que caer a la Valkyrie El lugar si quiere que me vuelva a decir El lugar si quiere que me vuelva a decir el sí Si, tengo levanto Si Pero como entonces no pierdan el ladro, le he pegado Cierto Y luego con... Con... ¡Hilena el profe! Gelena el profe Helena el profe ¿C Short le va el cosa? En gloria ¿Puede que te pegue un chico? Ya, ya lo pego 5% Pasa el poema pota Pasi el poema pota En Hechak навер los pasos encima Sparks no, 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 no le está llegando el poder un poquito más ahí sí, ahí sí no se coloquen ahí porque va a tirar un... quédense por detrás, por detrás, por detrás porque si no los va a matar a todos juntos quédense por detrás, saca la party de ahí porque va a pegar un solo cohete y los va a matar a todos no es que yo sí el que... el que da el pon y demás y... Sparks y tu compa, no, Rackle? Sparks y... Sparks y... Sparks y... Es ese sujeto pinche manco me siento que iba a matar los backers le hablas yo le hablo a todo es que como... es que creo que salió en un video por eso que se quería preocupar ah sí, era una rata culea bastante antarito de hecho lo mandaste a la verga, quería party y lo mandaste a la verga, que quinta ay, en serio? no te preocupes no, estamos 16 de 16 jajaja me quedé de triste ah, sí es cierto, que lo mandaste a los hostes pero fue sin querer hasta... vean 16, ahí está 16 de 16 si, 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 si no te culpes, todos los han hecho lo mismo es un Koshi 2 o que sea no, no, no es cierto, Koshi nos rechaza a nosotros es al revés si, uno más ahorita no, pues ya no, no mami no, queda un cubo ay, si, si soy joven no, 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 no a la verga todos si, si, si a la verga todos de nada señores mate la verdad solo 4% si, 4% no más ya, bajemos, bajemos no sea abusivo de verdad que niche rata después el otro va a decir ya faltan 20% no, 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 no al primero que suba nos vamos no, a mi me faltan 63 unos... vamos, vamos, vamos mira, a mi me faltan 17 y cada mono me da 1.8% vengan pues comorral, comorral, comorral me mori ya se, ya se me desordenaron pichos milagros tío asumtio? es de asumtio no, vamos a acabar nunca ahhh, ya me tengo que retirar otra vez no voy a estar en el sort tío que pena, ¿y por qué te tienes que ir? si es hora de cenar y se no con la familia a la verga la familia jajaja tu familia no te da valki chill hay prioridades, cabrón hay prioridades si, pues si no no te van a dar valki chill tu familia si, no te van a dar una vovimbles en tu familia jajajajaja ellos si me venderian una valki armor Ah, pucha ¿En RMT? Hay un RMT que se está vendiendo Pero no, yo creo que sí como ya Se los compran, güey Se me hace hasta barato, güey Se me hace hasta barato Si los ponen en 10, los compran Resita los compra en 20, yo creo Yo quiero 10, no 1 Ah, presita, güey Parque, son 8 millones para presa, güey Adiós, RMT le va a comprar Sí, sí, ya se los compra bien Quiere comprar la Valky Armor Que está ahí en venta Te compro exactamente, es más, si tienes una Te la compro en 20, es de fresa, güey 80 millones Para compensar de 8 millones Todos los merchants que están ahí son de fresa, güey Todo lo que ves ahí es de fresa Todo lo que es RMT Podría ser eso 80 millones 80, mira Sencillo Fácil Es más, si tienes dos Te compro dos de una vez Oye, sí, le compro dos de una vez Oye, sí Quiero quebrar El cine Ya ni me viene, tengo 300 misiones O sea, no me salgo Que me la haja Vendrías 460 ¿Qué hago con tanto Yo qué sé? Comprar más Seguir comprando todos los putos RMT del juego Ah, si la gente no quiere vender RMT No, yo tengo ahí 20 que no te voy a vender jamás Ah, véndemela Van a hacer las últimas RMT Le voy a meter con esta pandita Pues con eso Lo hace aquí La base Sobre, sobre Yo aquí estoy Juezo Mis 20 RMT son las únicas que no va a tener Este La pregunta y si me confirma Te la vendo por decir Sobre Ahí, ahí, ahí hablamos Uy, uy, yo ya me retiro Ahí nos estamos viendo Que ya me están esperando Se lo lavan Dale Cado, Ragnar Deja en follow Deja en follow tu PJ Ah, sí, muestra Ok El celoso Jings Uy, uno más Usted también ya me retiro Entonces, ¿para qué le dice que lo deje en follow, güey? Y van a hacer Por si no los veo Se lo lavan Y ya no tengo el día Te cuido Siempre está lavadita la mía, padre Saquen eso Eso negro Quizás No está Saquen eso negro Uy, se va muy bien Moriré el campo Tal vez Él no ya Ahí está No me voy a ver al parecer si pero resulta ya no es 20% ya todas las veces que van a morir aquí no son si ya es 99% si ya no quieren nada y trajeron otro mas bien fuerte jajajajaj pruéloj pruéloj un pendejo jajajajaj ahi ya chingamos ahi ya fue he quedado a 40% de 90% ya voy a hacer yo entonces el sorteo porque el fresito esta en otro lado yo estoy aca en pruéstera ah estoy aca putito ya claro pero hacelo vos igual el sorteo tranqui hace como hacemos siempre de ponerle look a todo a ver que sale y las mejores las sorteadas y el resto bueno le va a dar un chau ya listo ya listo ya listo ya listo ya listo ya listo la vayan a formarse a la frontera voy a lollear con el pj para pasar las cositas hacer un Que genial, ya tengo mi hype Ah, perro Todavía no lo renaces, tus pinches monos feos, oye Tu pinches monos feos No mames, tienes como dos semanas con el puto mono 99 Tengo como dos días güey, no mames Tengo como dos días güey, también tú no mames Eso, eso Y eso porque anterno se me hizo Oye, alguien tiene que darme Ah, pero no tiene milagro, así queda lo mismo que se haya ciudad Primera vez que llega a la ciudad en años Vamos a cortar el streaming Chao amiguitos que están viendo, muchas gracias por ver Chao amiguitos que están viendo, muchas gracias por ver Chao amiguitos que están viendo, muchas gracias por ver